Yo creo que este es un tema que va más allá de esta confrontación entre dos personas. Creo que lo que está en juego es la credibilidad también del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si algo ha hecho bien el gobierno, ha sido cobrarle impuestos a grandes contribuyentes que antes no pagaban. Y esto creo que lo reconoce todo el mundo, el haber logrado llevar a ciertos contribuyentes a pagar. Nadie quiere pagar y nadie quiere contribuir, pero hay dos maneras de legitimar la contribución. Una es, por supuesto, cobrándole a todos. En eso el gobierno ha avanzado. La otra, por supuesto, es ejerciendo bien el gasto. Es decir, que no haya corrupción. Esa tengo mucho más dudas. Cuando oigo esta explicación, lo cierto es que me recuerdo de Salinas en 1999. Ricardo Salinas matan a Paco Starley y en la noche utiliza la pantalla de TV Azteca para lanzar un comunicado que recuerdo desde entonces que me causó un gran impacto. Porque, entre otras cosas, decía, ¿para qué un gobierno? ¿Para qué tres poderes? ¿Por qué estamos pagando impuestos? ¿O para qué pagar impuestos si no hay seguridad? En ese entonces no sabíamos que Paco Stanley estaba metido con tráfico de drogas. Pero para él ese asesinato ya era suficiente para cuestionar el pago de impuestos. Yo creo que nunca ha querido pagar impuestos. Nunca ha querido contribuir. Y la palabra contribución es importante por lo que implica en el término de contribuir al gasto. Tenemos un déficit en la recaudación y en el porcentaje, la riqueza de la nación que se utiliza por el Estado. Es la mejor forma de conseguir una disminución de la desigualdad, que es que el Estado maneje bien los recursos, pero también los recaude. Y a mí me parece muy delicado. El presidente hoy decía, no es personal. Y efectivamente habló de una manera muy sensata, muy tranquila, lo cual me da gusto. Porque el tono, a diferencia de lo que dicen, sí me pareció un desafío nunca antes visto en la historia de México a un empresario hablándole así a un presidente. Yo nunca lo había visto públicamente diciéndole como le dijo ni nada. Me parece a mí que Salinas nunca ha querido pagar impuestos, que tiene parte de su posición ideológica. Y bueno, pienso en su posición ideológica, como le contestó a la Torre en la entrevista, ¿con quién se sentaría a comer? Con Bukele, con Milley, los invitaría, ¿no? Putin, Xi Jinping y el árabe, ¿cómo se llama? Mohamed Al, el acusado de matar a un periodista. De haberlo cortado en pedacitos para sacarlo de la embajada de Turquía. Bueno, esas son las personas con las que él se secara. Yo creo que hay una cuestión ideológica de no querer contribuir, de considerar que el Estado ni se necesita ni intrínsecamente es negativo. Y me parece que la construcción del tío Ricci, que es esta construcción política como de extrema derecha populista, digamos, pues está llenando un espacio también en donde mucha gente coincide en que el gobierno es una porquería, que son gobernícolas, que no hay que pagar impuestos, que hay que comprar armas. Es curioso, es una posición de extrema derecha que encuentra un espacio en la vida pública y por eso es un tema que vale la pena discutir. Y me parece que también eso lo blinda a Ricardo Salinas, que es, me convierto en un personaje político, ergo ya no me vas a poder cobrar tan fácil los impuestos, porque yo me voy a regresar diciendo que lo estás haciendo en venganza personal por mi posición política. Entonces, me parece sofisticado el tema, detrás hay un asunto de dinero y no es una cuestión, yo oigo lo que dice, no soy tampoco fiscalista, oigo lo que dice que si a posterior y que si después. Salinas nos ha dicho desde el 99 que cualquier cosa le resulta. O sea, el homicidio de Paco Stanley le fue suficiente para salir por primera vez públicamente a decir por qué pagamos impuestos. Ahora es por una supuesta corrupción no probada ni apartó pruebas del mal manejo de los usos de los programas sociales. Que por cierto, no sé si sea verdad o no, él solamente hizo una especulación acerca de cuánto dinero podrían estarse robando. Me parece que el tema es interesante y que es de dinero y que hay una cuestión política que se construye también para defenderse bandera mexicana y todo atrás. ¿Cómo se decía? Personaje político. Personaje político.